Hoy hice todo lo posible para poder comportarme como un tremendo tryhard Y estuvo bastante interesante, así que en este video te voy a platicar de toda mi experiencia siendo un tremendo tryhard Y bueno, ¿por qué no? También todo lo que aprendí Lo que hice en mi primera hora fue ni más ni menos que calentar Un tryhard no puede estar frío, es imposible Y qué mejor forma que practicar que construyendo hasta el infinito mientras cantas el himno internacional de los tryhards Después de esto me pasé a los PVPs y aprendí que poco a poco tienes que meterte en la mentalidad de un tryhard Y cada vez que mates al bot, recordarle lo que tú eres ¡Ruleando wey! ¡Soy un tryhard! Y ya cuando le ganes, le cantes el himno, otra vez Sí, yo sé, yo sé, los tryhards a veces dan un poco de cringe Ahora sí, en la segunda hora era mi momento de irme a jugar solo arena Planear mi lugar de caída y mi ruta de loot Nuestra ruta va a consistir en rotar para aquí a la izquierda y después lootear metal por aquí Piedra y madera, pues lo vamos a poder conseguir en el camino, let's go Y se me ocurrió una buena idea Preguntarle a mi amigo el más pro que su nombre es yo Para que me diera la estrategia perfecta que usaría un tryhard Primer paso, caer en un spot que te guste pero alejado Segundo paso, intentar no pelear quedándote en el borde de zona O sea, en pocas palabras, campear Tres, cuando llegue el tercer círculo, irte directo al medio y poner dos cajas de metal Cuatro, rotar con madera y no quedarte atrás Cinco y último paso, voltear para atrás para sacar kills En la primera partida seguí el plan de pies a cabeza Inicié cayendo en el lugar que marqué y me encontré a un enemigo Pero me lo rulé Me decidí a usar el inventario tryhard La escopeta de ariete, mi AUG para largas distancias Y su fusil de combate para peleas cortas Roté hacia el almacén donde me pude llenar de materiales, sobre todo de metal Y como el círculo iba para arriba, roté por toda la zona muerta Y vamos a rotar todo por este lado Llegué al borde pero mientras campeaba para el siguiente círculo Escuché pasos cercanos Esto se gana Olvídalo ¡Let's go! Seguí rotando por la zona muerta pero me encontré a alguien Y hay que ser sinceros, un tryhard no pelearía y pondría en riesgo la victoria Así que me fui Pero después me encontré a otro que sí quería pelear Pero por suerte conseguí un gancho de mi última kill Y después de gastar un poco de materiales me pude escapar de él Solo quedando 6 personas Acuérdense que esto lo grabé en stream Estaba escondido y no sé cómo Pero muy sospechoso pasó esto ¡Stream Sniper! ¡Stream Sniper! ¡Stream Sniper! ¡Oh! ¡A tomar por culo! Me tocó una rotación bastante fácil y me boxeé en metal Pero a la siguiente roté con madera Como me dijo Sho, lo hice bastante bien Y ya después usé el gancho El cual aprendí que es súper útil para estas instancias de la partida Sobre todo para que te puedas adelantar Y ahora sí, como me dijo Sho también Voltear para atrás y sacar kills 33 ¡Ah! ¡Let's go baby! Pues bueno, primera partida del día Y victoria, la estrategia de Sho sí funciona En la segunda seguí el mismo plan Maté a uno al inicio ya que caí más rápido que él Luteé rápido, esta vez me llevé el nuevo rifle morado Que siento que es buenardo Y fui por mi metal Ya que estaba lleno, esperé en un arbusto Fui inteligente y usé los tubos de aire Para poder llegar al centro de la tercera zona Y me hice mis dos cajas de metal Pero pasó esto Tomar por culo wey, eres malardo Y por suerte otra vez agarré el gancho de mi enemigo Como vieron me tocó 100% el siguiente círculo Como había dicho Sho Y ya solo quedaban 7 personas Y deleteé a alguien que estaba rotando sin construir Y después de eso grifié a alguien que lo terminaron después eliminando Pero justo cuando iba a rotar con el gancho Telmex lo hace de nuevo ¡No! ¡Mi internet! Pues no puedo mover ¡No! ¡No puedo mover! Oye, qué mierda, cabrón F por esa partida Seguro igual la ganaba En la tercera me encontré un stream sniper Que me quería regalar la kill Pero nada más no podía darle ¡Ah! Y de la nada un vato me estaba campeando Lo escucho ¡Qué asco wey! ¡No! ¡Ah! ¡Soy buenardo wey! La verdad es que no sé cómo sobreviví a eso Hice lo mismo de rotar por el lado muerto Ir por el metal Pero en el tercer círculo En vez de hacerme cajas de metal Me metí a un arbusto Para, bueno, no captar la tensión Y estuvo tan buena la estrategia Que no me moví Y llegué al top 4 Ya después de esto Me adelanté a zona con el gancho Y spameé a esta Harley Quinn Intenté mantener la altura lo mejor posible También debilitando a mis dos oponentes Pero en la siguiente pelea Me dieron un muy buen escopetazo Y me terminaron matando Mira, de todas formas Estábamos subiendo muchos puntos de arena Aunque hablé muy rápido Este, en la cuarta No tuve mucha suerte Y la quinta fue más mala suerte todavía Ya que después de tener una partida muy tranquila En el top 11 llega un tryhard Con cero de ping Me pusheó Y me terminó ruleando No hay más Así que en la cuarta hora Conseguí a mis dos amigos más tryhards Y era hora de partir madres Y sí Sí usamos un skin sin delay En la primera partida Ya me morí dos veces Pero gracias a que mis amigos son god Me revivieron Aunque ayudé con una kill Eso sí Y después de muchas cosas Terminamos llegando al top 4 Pero no pudimos con el tremendo spam Con los subfusiles Ya Basta de este meta Ojo, pero que en la siguiente Jugamos más inteligente Caímos en los Joneses Me hice una kill Bastante buena Y mis amigos están locos Así que se mataron a un trío Sin mi ayuda Nos metimos a una third party Que se hizo como una pelea Entre cuatro equipos Peleando a la vez Muy caótico el asunto Pero al final se la rifaron otra vez Les llegamos a otros Porque estamos locos Pero en esa Aunque los matamos Se llevaron a uno de nuestro equipo Y pues después de esto La teníamos que ganar Slams Uno de mi dúo Leyó bien la zona Y me dijo que nos pusiéramos Arriba de la pantalla Donde íbamos a poder Deletear a todos Muy tryhard de su parte Y mientras rotaban Así es Los spameamos De hecho yo bajé a uno Y al otro No lo dejaba de molestar También hicimos un mega puente Para siempre tener el high ground E inevitablemente Los de abajo Se terminaron peleando Para que después Nosotros bajáramos Y sí La ganáramos En la quinta hora Ahora decidí ser tryhard Pero en públicas Sí Se me cayó el pene Pero aquí mi estrategia Era diferente Pushear a todos Y gastar mi oro Para tener siempre Armas doradas Iba con todo Me hice la segunda kill Después me hice la tercera Pero intentando hacer third party Me encontré con un vato Que no era nada malo Y usé todas mis paredes reforzadas Para revivírmela Y terminar huyendo Seguí pushando Y dejé muy débil a este Pero mi escopeta era una mierda Y tuve que huir otra vez Para encontrarme A otro durito Y valió madres En otra partida Caí en chokers Otra vez Y después de esta pelea Que duró años Me mató un simp Caí muy bajo Pero muy Bajo En la siguiente Mismo plan Pushear a todos Y me logré al principio Hacer dos kills Subí mis armas Adoradas Pero si te pones a pensar ¿Qué pasa cuando dos tryhards Se enfrentan? Exacto Eso pasa Pero bueno En general aprendí Que públicas No era como antes Pero saben Que no es difícil Poder tryhardear Pusheando a todos Pusheando a todos En cero construcción Así que me decidí A caer en uno De los lugares Más populares Para hacerme El mayor Número de kills Iba todo bien Hasta que por lo visto Otra vez me encuentro Otro tryhard En la siguiente Seguí intentando Pero que pedo Yo pensé que puros Malardos había aquí Ok Hora de jugar La tryhard En mi tercera partida No puede ser Que no ganen Cero construcción Mi estrategia Fue no pushear tanto Y solo a los que pensaban Que eran buenas oportunidades Apliqué la técnica Mamaláctica De los tryhards Y después Maté a otro Pero la zona Acabó en el clarín Donde quedaban Muchos vivos Y se le estaban Reviviendo Igual que yo Yo también la verdad Nada más Nadie quería pelear Y duró años Hasta que me atreví A pushear a uno Y después Aplicar la inteligencia Con mis granadas Y por fin Ganar una partida Aquí Nunca pensé Que esto iba a estar Tan difícil En la sexta hora ¿Qué modo falta Para tryhardear? Exacto Refriega Así que sí Todos Literalmente Todos son malardos Así que en la primera partida Con el nuevo rifle Y un escopeta azul Me pude hacer 21 kills Pero como que No me sentía satisfecho Quería mejorarlo Y así que me metí a otra Empecé muy bien Pero al final La verdad es que Trollé totalmente Aunque Pude superar mi récord pasado E hice 23 kills Pero ahora sí culeros Llegó la hora Todas las 7 horas De práctica Haciendo un tryhard Para Poder ponerlo En práctica Jugando un torneo En dúos Íbamos con ganas Así que caímos En un lugar Con mucha gente Y salimos de ahí Como con 4 kills Ninguna fue mía Saliendo hicimos Una third party Pero se nos complicó Ya que muchos equipos Estaban llegando Y decidimos Ir a zona mejor Nos pusieron unos Pero me rifé aquí Y me bajé a uno Que nos dio tiempo De posicionarnos mejor Ya que Llegaba otra vez Otro equipo Ya quedaban pocas personas Cuando bajan slams Pero otra vez Saco mi lado tryhard Y le doy 170 A este come pija Lo revivo Pero tardamos en ir a zona Por lo que este dúo Aprovechó a holdearnos Y nos terminaron matando Pero bueno Hasta eso Fue top 5 Íbamos ganando Buenos puntos Más tarde Nos ruleamos otro dúo Y las vibras Eran buenas Pero como lo notan Iba bastante concentrado Y llegamos al final De esta partida Después es que slams Se hiciera otras 9 kills Hicimos túneles Hacia zona Estaba un poco tryhard La cosa Pero mientras Íbamos matando A todos Hasta que ya Solo quedaba Un dúo 24 71 Crack Muerto Let's go En esta otra Por ejemplo Yo ya estaba muerto Y el slam Se las arregló Para quedar En otro top 5 Y ya llegábamos A 222 puntos Bastante buenos Y hasta el final Quedamos así En la tabla Y bueno Como pueden ver Aquí abajo De mi cámara Quedamos top 68 En esta copa 268 En esta copa Este No nos fue bien Pero bueno Tampoco tan mal Estoy orgulloso De tryhardear así Y en conclusión Después de tryhardear tanto Te puedo decir Que se siente bien Ganar es chido Perder no tanto Pero acuérdate Que lo importante Es pasártela bien Así que La neta La neta Que chingue a su madre En América Y también los tryhards Que se siente bien Que se siente bien